Bien, y otro expresidente, nos referimos a Alan García, acudió temprano al Colegio Carmelitas de Miraflores para emitir su voto. Una vez en su vivienda, el líder aprista reiteró su disposición de colaborar con la justicia. El exjefe de Estado destacó aspectos positivos y negativos del referéndum. Dijo que tras la consulta, muchas cosas no cambiarán y que sería importante iniciar una búsqueda de consensos en favor del país. Creo que el referéndum tiene dos aspectos, señores periodistas. El primero es un conjunto de consultas que estoy seguro podrían haberse solucionado con diálogo entre el poder ejecutivo y el poder legislativo. El otro aspecto es el aspecto político de quienes quisieran convertir esto en una especie de plebiscito. Lo positivo es que, pasado el referéndum, busquemos consertar programas para la seguridad y para el empleo. Bueno, y en otro momento el expresidente pidió que no lo pongan en el mismo saco de los exjefes de Estado que recibieron dinero de Odebrecht. Al ser consultado sobre los sobornos que se pagaron a funcionarios de su segundo gobierno, dijo que lamenta que estos hayan ensuciado el proyecto del tren eléctrico y agregó que si lo hicieron es porque la ley se los permite. Sobre su pedido de asilo, dijo que sus informantes en el Ministerio Público le advirtieron sobre un supuesto pedido de prisión preventiva en su contra. El señor Cuba, que recibió 8 millones de dólares como viceministro y lamento mucho que ensuciara el más hermoso proyecto de mi vida, que es el tren eléctrico para el pueblo, esa persona dice ahora, con mucho descaro, que él pudo pedir sus sobornos y sus coimas porque el marco legal se lo permitió. Cuando estaba yendo a la fiscalía me dijeron no va a haber, tenemos también informantes dentro del equipo anticorrupción, somos buenos periodistas a nuestra manera también.